Norbert, Norberto, ex de Fátima Flores. Hola Norbert, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Qué placer hablar con vos. Igualmente. Sí, bueno, quiero primero que me cuentes cómo estás vos. Bien, 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 bien. ¿Estás así? Un poco anonadado de todas las cosas que se están diciendo, que el 90% está muy lejos de la realidad. Contame, ¿qué se está diciendo? Y por eso mismo que estoy saliendo a hablar, para que no se digan más cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente está pasando. Contame, Norbert, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Nada, simplemente una separación como cualquier matrimonio que puede atravesar una crisis. Decidimos tomar una distancia por un tiempo, pero después eso que contaron de que yo me interné por maltrato, no, eso es todo mentira, eso nunca pasó. Acá no lo contamos. No, no, por eso, pero yo aprovecho ya que estoy acá y aclaro todas las cosas. Perfecto. Claro, acá no hubo ni terceros, ni hubo estafas, ni hubo nada. Simplemente que la pareja se desgastó, hubo un momento que no nos estábamos llevando bien, y dijimos, bueno, vamos a separarnos por un tiempo, a ver si resolvemos esto de alguna forma o no. Y nada más que eso. Norbert, contame una cosa, ¿y qué fue, tuvo que ver este verano, que fue bastante intenso, o ya venía de mucho antes? Y vos sabés cómo son estas cosas, a veces nos sorprenden en los momentos que menos lo esperamos, y nos damos cuenta que estamos discutiendo más de la cuenta, y si bien discutimos por problemas artísticos, más que nada, el trabajo se hace muy duro, son muchos años y compartiendo la vida, el trabajo, todo, pero seguimos siendo muy buenos amigos y seguimos hablando y trabajando. Norbert, ¿crees que eso tuvo que ver, el haber mezclado, digo, claramente, el manejarla, digo, vos te ocupás de la producción del espectáculo, pero, digo, ¿esto afectó a la pareja? Todo tiene que ver con todo, posiblemente, posiblemente haya afectado, no sé, compartimos la misma pasión, el mismo sueño, y a veces se hace duro, ¿viste? Me imagino, te escucho con la voz creada, y bueno, me imagino porque fueron muchos años, Norbert. Sí, muchos años. ¿Vos la seguís amando, Norberto? Por supuesto. Se nota, se nota. ¿Fue difícil, qué fue más difícil, dejar al artista o dejar a la mujer? No, a la mujer. ¿Pero fue mutuo o lo decidió ella, Norbert? No, no, fue mutuo. Somos dos personas grandes, inteligentes y que nos queremos. Entonces, a veces es mejor separarse a hacerse daño. ¿Y creés que pueden llegar a reconciliarse? ¿Vos decís que puede ser una crisis y nada más? Dios quiera. ¿Quién te está acompañando, Norbert, en este momento? Tengo amigos, tengo a mi hijo, mi familia. Te escucho muy mal, Norbert. Muy mal. Te escucho, sí, me imagino que son difíciles las separaciones. Nunca son fáciles. ¿Qué es lo que te duele más, Norbert, de lo que se está viviendo? Las cosas que se dicen. ¿Por qué? Porque la mano... No quiero hablar, por eso me mantuve alejado, para no hablar, porque... Yo te entiendo porque sé todo el trabajo que hicieron con Fátima juntos hace muchísimos años, que le costó mucho a Fátima imponerse en el medio. Muchísimos años de trabajo, muchísimos años de sacarse un estigma y que vos estuviste al lado de ella durante todo este tiempo y la convertiste juntos, se convirtieron en una gran pareja de teatro, ¿no? Y se impusieron, digo, con sus shows, tanto en Mar del Plata como en Carlos Paz, cosechando éxitos que mucha gente hubiera deseado. Me imagino que debe ser fuerte para vos estar atravesando todo esto. Y sobre todo las cosas que se dicen. ¿Cómo viviste lo que se está diciendo ahora de Miami? No, eso es lo que más me duele. O sea, no lo de Miami, sino las cosas que se dicen y que se inventan, que no tienen sentido. Sinceramente, realmente me duele mucho que se inventen tantas mentiras. ¿Cómo cuál? Lo de Miami fue muy sencillo. Contame. Si vos te pones a ver la historia, el Teatro Artime no iba a nadie, no lo conocía a nadie, hasta el momento que fue Fátima Flores. Fátima Flores hizo un éxito. Y a partir de ahí todos enfocaron su vista en el Teatro Artime, que como bien dijo esta chica Florencia, está en la pequeña Habana. Es un teatro de 900 personas y que llenamos la primera función, la segunda pusimos más de la mitad de la gente. Completamente comprobable. Tengo todos los tickets comprobados para mostrarlo y todo ese tipo de cosas. Y a partir de ahí, por ese éxito, el Teatro Artime pasó a ponerse de moda y ahora van todos al Teatro Artime. ¿No te parece justo lo que se dice de Fátima? No me parece justo lo que se dice de Fátima, tampoco lo que pasó con la obra, porque la obra fue un éxito. Si bien al principio había ciertos roces con el productor, después todo terminó bien, el señor cumplió con todo lo pactado. Guerrero. Exactamente. Norberto, y ahora contame esto que se estaba diciendo. ¿Es cierto lo de...? No, quiero dejar eso bien aclarado porque decían que le habían amenazado a Fátima, que no, todas mentiras, absolutas mentiras. ¿Que vos la habías amenazado? No, que él puede... No, no, que viene Guerrero y otra cosa. No, 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 eso nunca pasó, no existió. En este caso, en este viaje, ¿es cierto que ibas a hacer, iban a hacer New York, México, Las Vegas y Miami? Sí, eso es verdad, que había una gira que también se postergó y decidimos por todos estos problemas y todo eso, pasarlas para más adelante. Está todo en pie porque realmente Fátima tiene una carrera muy brillante y muy promisoria para toda esa zona. Norberto, vos sabés que hablamos con la productora en la semana pasada, con Marcela, y bueno, ella un poco lo que me dijo a mí por teléfono es que al no estar vos, se cayó todo lo otro. Que ellos tenían como todo el arreglo con vos y por este tema de la separación, un poco se cayó lo de Miami, se cayó todo lo otro. No, no fue precisamente por la separación, sino simplemente que empezamos a darnos cuenta que si bien la separación llevó a que perdiéramos un tiempo valioso e importante, también influyeron también el tema del esponsoreo y todo ese tipo de cosas, que estuvimos conversando y todo ese tipo de cosas, hasta llegar a un arreglo. Pero convenimos que para hacer un solo teatro no convenía hacerlo ahora, sino hacerlo en marzo todo junto, porque también las fechas que nos estaban dando para Colombia, para Perú, para México, eran también para esa fecha. Entonces convenía mucho más hacerlo en ese momento. ¿Y el tema de la visa Norberto, para aclararlo también? No, la visa de Fátima es la visa de talento, como bien dijo Florencia, es una visa que no se la puede tocar nadie, porque la visa la da Estados Unidos, no la da ninguna persona en particular. El único que me puede revocar la visa es Estados Unidos. Perdón, pero en caso... Como la pavada esa que dijeron de la MGM, que fue un invento, una cosa muy graciosa. Lo de la MGM, que decían que la MGM... La MGM, la carta de documento, decían. Sí, te prometí. Norberto, bueno, antes que nada, es ser porque Norberto había prometido que si hablaba, le iba a hacer primero también acá. Gracias por eso, por cumplir. Pero recién hablábamos de la cuestión personal y sabés que tenés muchos amigos que están muy preocupados porque no te ven, digamos, no bien, y que dicen que la gota que te rebalsó el vaso, más allá de la separación, de tener que irte de tu departamento, fue que Fátima te había enviado una carta de documento. ¿Esto es así? ¿Te envió una carta de documento? Está bueno que vos lo podés aclarar. Yo quiero aclarar esas cosas porque se transforman en cosas grandes que no tienen sentido. Todos se preocupan por mí porque yo soy una persona con problemas cardíacos y todas esas cosas. Claro, claro. Sí. Te veo muy sensible, Norberto. Sí, yo a partir de... Te escucho, mejor dicho. A partir de mi infarto, creo, sí. Por eso no me gusta hablar en público, porque me emociono mucho y me cuesta mucho hablar. Sí, ¿y hablas con Fátima? Hablo con Fátima todos los días, así que está todo bien, está todo perfecto. ¿Te envió la carta de documento, perdón? ¿Cómo? ¿Te envió la carta de documento o era así? No, no hay nada de eso, 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 es verdad, estamos todos en perfecta trato entre los dos. Perfecto. Norberto, hablando, te saluda Karina, te respeto, sé cuánto le has cuidado siempre a Fátima, pero también me parece interesante, como todos tenemos distinta información, me parece interesante aclarar, yo sé que es un tema escabroso el tema de Guerrero, por el tema del esponsoreo, pero no me parece un dato menor, porque yo sé de muy buena fuente que ustedes estaban preocupados en ir a Miami y como él era el que tenía el esponsor y eso te da como un cierto derecho, tenían miedo de que eso les trajera un problema y que eso después fuese un impedimento para que Fátima pudiera entrar a Estados Unidos durante muchos años. Quiero que me aclares esto y cómo terminó esa relación con Guerrero, si es que terminó. Eso te lo explico perfectamente, está claro, primero, Guerrero no es el productor de las primas, sino de las guerreras, las primas éramos Carlos Gallego y yo. Yo dije, para mí vos fuiste el que las inventaste, lo que ya me lo discutían, yo dije, yo sé de buena fuente, yo sé de buena fuente. El guerrero es el creador de las guerreras, por eso nos conocemos de hace tantos años. Sí, lógicamente que hubo el problema del esponsoreo, porque nosotros íbamos a ir con otra productora, que era Marcela Guilte, y nosotros el esponsoreo nuestro lo tiene Nancy Guerrero, que es la mujer de Eduardo. Y, lógicamente, podía llegar a haber un conflicto ahí, si no lo hablábamos antes con él. Entonces, teníamos como pedirle una autorización, cosa que se realizó y él no tuvo objeción, no tuvo ningún problema y autorizó todo. Como lo dijo Marcela. Claro, viste, pero viste... Como lo dijo Marcela. Está buenísimo que puedas hablar, está bueno que lo puedas aclarar, porque la verdad que sí, son gente de trabajo y de palabra. Maite. Norbert, te quería preguntar, bueno, recién te escuchábamos un poco quebrado, obviamente, y estabas contando un poco cómo lo estás atravesando, sabemos que te fuiste a vivir a un departamento solo, pero quería preguntarte si ves alguna posibilidad de, dentro de poco, volver a decir, bueno, quizás no funcionamos como pareja, pero sí trabajando juntos, ¿crees que todavía no es el momento? Mira, primero voy a empezar por lo del departamento, que dijeron que estaba en un departamento que estaba por hoteles, no, no, estamos... Si estoy en un departamento que es de los dos también, que pertenece a los dos, en Belgrano, sí. Sí, se lo contó la UFA la semana pasada, sí. Por eso, por eso, perdón, es que estoy, viste, viviendo mal y nada por el estilo, todo lo contrario. Muy bien. Y con respecto, ¿qué fue la otra pregunta que me hiciste? No, si veías la... porque ahora te escuchamos bastante quebrado y conmovido, no sé si ya, pero digo, ¿crees que pueden relacionarse desde otro lugar y seguir trabajando juntos? Todo puede ser, todo puede ser, estamos trabajando en eso. ¿Sí? ¿Pensaron? ¿Terapia pareja pensaron hacer? Podría ser. Y no estaría mal. Sí, obvio, viste que a veces... ¿Crees que fue el desgaste, los años, pero yo pensaba... No, agotar todas las posibilidades. Capaz que te lo digo con cariño esto. Yo siento que si fuera por vos, vos volvés hoy, yo siento eso, lo que no me... Yo, perdóname, Norbert, yo siento eso, que si fuera por vos, volverías ya. Es que la extrañas mucho, ¿no? Es lo que te dicen todos los amigos de él, que Norbertos la verdad. Ella también calculó que... ella también te debe extrañar, porque fueron muchos años. Por supuesto, por supuesto. Y no crees que por ahí estuvieron tantos años juntos y siendo vos un poquito más grande que ella, lo digo bien, ¿no? Y por ahí ella tiene ganas de estar un tiempo sola, de vivir otras cosas, de conocer otras personas. Digo, capaz que esto lo hablaron. Digo, son adultos y las cosas se hablan. No sé, para vos existe esa posibilidad. ¿Podrías, digamos, soportar ver a Fátima, no sé, con otro hombre? No es algo que me lo haya planteado. Sinceramente, sí es verdad que existe una diferencia de edad importante entre ella y yo, y que también debe haber influido en todas estas cosas. Bueno, aprovecho para preguntarte... Estos años juntos, o sea, tampoco influyó en otro tiempo porque influiría ahora, ¿no? Claro, de cierto, de lo que pasó en Carlos Paz, que supuestamente ella quería salir a bailar, ¿eso es cierto o eran cosas que se inventaban? Son pavadas, nunca una pareja se va a separar por esas razones. Ah, y ya que estás, se aclara todo. Pues se habló también de un dinero, de 80 mil dólares, era el que había desaparecido de la casa. No, esa es una mentira absoluta. y aparte imagínense, si falta dinero de una casa el dinero nos falta a los dos claro, claro ahora Norberto, vos estás trabajando para reconquistar la Fátima no sé, recién decís todos los días muy bien la esperanza es lo último que se pierde y aparte yo uno no consigue verlo separado yo no la puedo ver a Fátima sola si yo la quiero ver y la quiero ver y aparte nosotros acá el chiste decíamos en un momento ay, se viene una nueva Fátima una Fátima sin Norberto, libre y realmente lo que te dicen ahora las personas que trabajan con Fátima y los allegados, y lo dijimos acá el otro día pero lo que decíamos el otro día es, volvé Norberto porque realmente lo de Miami yo sé que vos por caballero no lo querés decir eso se cayó porque no estabas vos Norberto y así un montón de presentaciones que se fueron cayendo porque no estabas vos no, no, no separemos las cosas este hoy Fátima es una estrella que se banca sola cualquier cosa que venga que lógicamente es distinto perdón un trabajo que se hace simplemente por un interés comercial que se hace por amor mirá hablas de ella y te... claro, obvio eso es amor eso es amor puro la verdad que si está... si Fátima nos está viendo ¿le querés decir algo? ¿le querés decir algo a Fátima? aprovechá Norberto no nada nada que decida libremente su futuro su vida yo estoy para apoyarla y amarla yo